Música Y mi vida te sigue leyendo tu anillo, esta carta de ti que pusiste a mi amor Ay cartero, ay cartero, llévate esa carta, en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mi, si lo lleves yo siento un inmenso amor Música Cartero por favor, entregale esta carta, cartero por favor, y dile que la recuerdo Entregale esta carta, cartero por favor, y dile que la recuerdo Música 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 Ay cartero, ay cartero, llévate esa carta, en ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mi, si lo vienes yo siento un inmenso amor Música Cartero por favor, entregale esta carta, cartero por favor, y dile que la recuerdo Música 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 Música